Sí, una y otra vez, tu orquesta Melodías de Bolognesi Chiquián Una sorpresa de amor tuve contigo Ayer cuando nos conocimos Al mirar tus negros ojos Te quiero yo te decía, te adoro tú me decías No sé cómo comprender, no sé cómo entender Una sorpresa de amor tuve contigo Apenas nos conocimos, te quiero, te adoro tanto Qué tal sorpresa de amor Llegaste a mi vida Para brindarme una ilusión hermosa a este corazón Ay, 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 chiquianita bonita No sé cómo comprender, no sé cómo entender Una sorpresa de amor tuve contigo Apenas nos conocimos, te quiero, te adoro tanto No puedo olvidarte, flaquita No puedo olvidarte, chiquita Mi corazoncito te llama Es una sorpresa, vida mía No puedo olvidarte, flaquita No puedo olvidarte, chiquita Mi corazoncito te llama Es una sorpresa, vida mía Música 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 Zapatito me estás pidiendo Zapatito te voy a dar Zapatito me estás pidiendo Zapatito te voy a dar Si es que me sacas la vuelta Chimpun te voy a comprar Si es que me sacas la vuelta Chimpun te voy a comprar Música Zapatito me estás pidiendo Zapatito te voy a dar Zapatito me estás pidiendo Zapatito te voy a dar Si es que me sacas la vuelta Chimpun te voy a comprar Si es que me sacas la vuelta Chimpun te voy a comprar Música Ya lo escuchaste Música Ahora baila Música Así con cariño para los hermanos Antonio Inolberto Tafur Rodríguez en Lima Y nos vamos con la promotora La Última Gota, Adán Rivera Julca en Chiquián, Espejito del Cielo ¡Sigue, sigue, sigue! La Última Gota